Con muchas sorpresas y una emotiva ceremonia, celebró el alcalde de Santa Cruz, William Arevalo, junto al Honorable Consejo Municipal, el Día del Dirigente Vecinal, ocasión en la que reconoció a los presidentes de las juntas vecinales y sus directivas, junto con agradecer la desinteresada y noble labor que realizan por sus sectores de manera diaria. A la actividad asistieron los diputados Sergio Espejo y José Ramón Barros, los concejales Pedro Moreno, Ana Gardoch, Verónica Araos, Manuel Álvarez, Pedro Zúñiga, el mayor comisario Rodrigo Rosales y los distintos presidentes de las juntas vecinales de la comuna y sus directivas. En la cita se realizó primero un especial homenaje a todos los dirigentes vecinales presentes, en una ceremonia oficiada en el Salón Auditorio Municipal, donde cada uno recibió un diploma que destaca su compromiso social y se escucharon distintos mensajes alusivos a la celebración. Para mí es muy gratificante poder, primeramente, reconocerme ustedes que son el motor de esta comuna. El motor que realmente con mucho esfuerzo se dedican muchas veces con la incomprensión de sus propios vecinos a tratar de buscar el bien común de lo que es la junta de vecinos de su sector y que ese trabajo trasciende en lo que es el funcionamiento de una comuna. Yo creo que no reconocer eso es tener una falta de humildad de parte de un alcalde que, si bien uno tiene toda la disposición para poder generar políticas de desarrollo para los sectores, pero sin la participación de ustedes, eso no sería posible. Chiquilla y chiquillo, sientan en mí un amigo más que un alcalde. Sientan en una persona cercana y ojalá que en conjunto podamos llegar a cumplir muchos de los sueños que tienen para su junta de vecinos para sus instituciones y ojalá en conjunto podamos sentirnos orgullosos de desarrollar esta bonita y hermosa comuna como es Santa Cruz. Muchas gracias. Gracias, señor Alcalde. Dar las gracias al señor Alcalde del Consejo Municipal por esta ocasión en donde no la esperábamos. Ser dirigente tiene muchos beneficios, tiene muchas tramas, tiene muchos desafíos en el cual, como decía, hay que dejar la familia a un lado, los quehaceres, el trabajo, muchas veces los rumores, las calumnias, el desprestigio de nosotros mismos, pero tenemos que sentirnos satisfechos y contentos de que estamos haciendo algo con nuestra sociedad. A nombre del directorio de la Unión Comunal, a nombre mío propio, quiero felicitarlos en este día y que en esta noche podamos disfrutarla, que podamos pasarlo bien. Gracias, señor Alcalde del Consejo Municipal. Para ustedes un saludo muy afectuoso en esta importante fecha y por todo el trabajo que ustedes realizan y que nosotros realizamos en bien de nuestras comunidades. De manera posterior, se realizó una cena para los invitados en el casino del municipio, donde se les entregó un presente y se realizó un brindis. Salud, chiquillos. Salud, chiquillos. Bastante bueno que haya un reconocimiento institucional y que la municipalidad a primer año esté reconociendo la labor que hacen los dirigentes sociales, que es bastante importante y lo que ayuda a mover mucho a la comuna. Bueno, iniciativa de la primera autoridad, el señor Alcalde, sus concejales, por esta oportunidad es un homenaje que le da a la gente, como siempre digo, del pueblo, que siempre está trabajando por los demás, preocupado de toda la gente, a los dirigentes de las cuentas de los vecinos. Así que para ello yo pienso que este homenaje hoy día, don Willy Areelo, el alcalde, le está dando este homenaje. Así que yo pienso un homenaje bien merecido y espero que siga gobernando para que sigan estas actividades tan bonitas como las que hizo hoy día acá, don Willy Areelo. Es una hermosa actividad que nosotros nunca hemos sido reconocidos por la comuna. Es un trabajo muy sacrificado dejar la familia de lado y creo que es algo muy importante que la gente nos reconozca, en especial el señor Alcalde. La verdad que muy sorprendida porque la verdad que no lo esperábamos esto, o sea, igual nosotros sabíamos que había una sorpresa, pero de verdad que nos ha sorprendido. El alcalde este año se ha aportado un 7 y no hay que decir, pues hay que pasarlo bien y gracias. Gracias al alcalde, en realidad yo en la mañana conversé con él y le pregunté si iba a hacer algo, sorpresa me dijo, así que sorpresa, sorpresa, gracias. El alcalde hoy día del consejo nos dio una sorpresa y nosotros nos esperábamos este día, así que agradecerle porque los dirigentes son una muy buena etapa para trabajar por la comuna y especialmente saludar a todos los sectores de nuestra comuna de Santa Cruz y a todas las poblaciones. Para cerrar la gran jornada, los dirigentes recibieron una sorpresa preparada para ellos y consistió en una gran fiesta disco con música en vivo y animación realizada en el Salón Auditorium de la Ilustre Municipalidad de Santa Cruz. Auditorium de la Ilustre Municipalidad de Santa Cruz.